Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo formato aquí en Animal Life, eso se llama debate, es una cosa nueva, es un nuevo formato que estamos aquí incursionando por y para todos ustedes, algo que no existía y la verdad nos han pedido mucho como que empecemos a hablar sobre música, sobre música, pues tenemos un canal de YouTube que está funcionando, que de repente nos creen lo que decimos y es para ustedes. Bueno, sin antes pues algo que es muy importante de hacer al principio de este capítulo, yo soy Pop Machine, yo soy Nick Mello y aquí Surge y bueno el tema de hoy es un tema un poco controversial. Hermosos temas controversiales que abren debates. Camilo vs. Bad Bunny, yo de atrás... ¿Son la antítesis musical? A ver, yo voy a empezar diciendo que sí, esa es mi posición, yo siento que sí, siento que, a ver, es muy extraño porque siento que comparten como similitudes muy importantes y de hecho voy a abrir el debate diciendo que me parece que comparten similitudes muy importantes, como el hecho de ser autores ambos. Ok. Y ambos digamos están en un rango, o sea en edad son prácticamente iguales, o sea vienen de una generación, que pues es mi misma generación, todos somos más o menos como en la industria del 94 y me parece que comparten una generación y comparten ciertos rasgos, pero me parece que son los fenómenos opuestos. ¿Por qué? Por el tipo de compras o música que les han hecho. Sí, o sea, yo tengo que decir que cuando Search estamos evaluando acá la lista de temas sobre los debates que estamos haciendo, esto me parece un título muy extraño como Bad Bunny vs. Camilo, o sea entiendo que tienen sus diferencias a nivel de audiencias y de propuestas musicales, pero son el opuesto en qué eje de oposición, o sea, como qué representa uno y qué representa al otro. A ver, yo siento que, voy a hablar desde mi perspectiva, obviamente vamos aquí como refutando. Sí, sí, sí. Para mí Bad Bunny se pegó desde el desamor y Camilo se pegó desde el amor. Ok. Ahí ya netamente encontramos una diferencia muy, muy importante. Es un punto. Uno se pegó desde, digamos, la música más, ¿cómo se podría decir esto? Más calle. Sí. Y el otro se pegó desde el pop. Sí. Sí. Uno, ambos tienen culto, que me parece que es algo que los asemeja, ambos tienen un culto diferente, un ser artístico que está súper marcado y todo el asunto, pero siento yo que ambos son como una antítesis de las vertientes un poco como de moda que suceden en el mundo. Entonces, uno sabe en el mundo que hay ciertos, a ver, como que todo ahí viene, ¿no? Hay modas y la música como que tiende a ir y venir en diferentes aspectos. Pero más desde los sentimientos de la gente, ¿no? Y desde las sensaciones y desde los momentos históricos. De acuerdo. Es decir, como que... Y los sonidos, ¿no? También los sonidos que afectan eso. Por ejemplo, algo que pasaba mucho es que en la época de algunas personas, la depresión y el desamor y ese tipo de cosas se trataban con el grunge. Exacto. Después pasaban a tratarse con el emo y hoy en día se tratan con el trap, que no son géneros que como como similares, pero que sí conversan entre sí desde temática. Y os voy a llevar el reggaetón después, ¿no? Como siempre y todo el asunto. Sí, pues hay algo de lo que tú dices ahí, es que sin, o sea, las emociones humanas de alguna manera son universales y el, no sé, cierto tipo de desamor y cierto tipo de rabia y cierto tipo de amor y de felicidad y de furia van a aparecer en las diferentes épocas del mundo, pero no siempre van a ser representadas en la música de la misma manera. Pero sigue existiendo como esa pulsión. Digamos, por ejemplo, el impulso de rebeldía, por ejemplo, ha sido abanderado por múltiples géneros a través de la historia, a pesar de que es un sentimiento como único e igual de rebeldía. Pero hay gente que lo manifiesta a través del punk, otros a través del hip hop. Sí, digamos. Y tiene mucho que ver también con lo que esté sucediendo en la vida pública o en el universo, en la sociedad en ese momento, porque la rebeldía tiene que ser contracultura y tiene que ser algo que se oponga al mainstream. Entonces, tal vez la rebeldía en algún momento se pudo expresar a través del reggaetón, pero ya no. ¿Mas vos dijo rebeldía? Sí, yo sí creo. Yo creo que él tuvo... Ya obviamente ya no, porque ya es demasiado mainstream, pero yo siento que en sus inicios me parece que sí representaba mucho esa rebeldía. Y a ver, él viene de un consumo mucho más underground, si se puede poner de alguna forma, de ese trap súper pesado del inicio que era muy explícito, que después se terminó volviendo mainstream y creció un montón. Pero siendo honestos, venía de un asunto mucho más, entre comillas, calle. Sin que Iwakuni sea el más calle de todos, porque siento que no lo es. Pero él representaba un poco esa rebeldía juvenil. Ahí lo que tú estás diciendo... De hecho, él se hace llamar la nueva religión por eso, ¿no? Que eso es un statement pesado. Es un statement duro. O sea, la tribu versus la nueva religión, ¿no? Ahí ya empezamos sectas, cultos diferentes. Es una vaina importante. Y que es otra de las diferencias de ellos, es que Bad Bunny es un fenómeno inmediato, me parece. Como que en su primera existencia él es Bad Bunny, él no tuvo como por lo menos ante los ojos del mundo un predecesor. Pero de él mismo, como, no sé, Benito Martínez, un proyecto que no existió como tal que el mundo conociera. Mientras que a Camilo le tocó reconstruirse. Eso sí. Camilo ya había tenido un proyecto, fue un niño prodigio aquí en Colombia, se llamó el Factor XS, que era el primer reality de niños acá a nivel vocal y todo ese tipo de cosas, de performance. Se pegó, estuvo firmado con Sony Music incluso antes de este momento. Tuvo sus temitas como de amor, tuvo sus discos. Claro que... Como nuestro Justin Bieber de Colombia. De alguna manera, sí. Hay cosas, hay cosas. Hay conciertos y la vaina. Más en el momento que ahora. Luego él deja, él deja la música totalmente en ese sentido, se pone a componer y a subir covers en internet. A hacer el asunto de hacer más influencer. Pero entonces lo que yo vi es que tal vez, ante los ojos de la audiencia, como que Camilo trabajó enfrente de la gente, ¿si me entiendes? Sí. Obviamente, Bad Bunny trabajó un montón desde antes, haciendo sus maquetas, haciendo sus canciones para SoundCloud, pero la audiencia no vio eso. Bad Bunny de repente apareció para la gente y los golpeó, y no se saben que los golpeó, mientras que Camilo todos vimos esa construcción artística que llevó a cabo. Pero a ver, yo te voy a rebatir eso, porque me parece que nosotros desde nuestro ser colombiano, que obviamente es muy válido lo que estás poniendo, pero yo siento que para mucha gente del exterior, sí le está pasando eso con Camilo. Eso es verdad. Para la gente de México, Ecuador, de Perú. Bad Bunny nunca subió a una mayor, Camilo subió aquí con Sony. Pero ahí ya empiezan a ver las diferencias. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Estilo independiente versus estilo isquero. Pop versus como el urbano calle. Como el consumo juvenil desde los fans pop y de los fans como el reggaeton coro. Yo quiero volver un poco a la pregunta inicial, y es como, si hay cosas en común, si hay cosas opuestas, pero digamos, ¿por qué elegir a Bad Bunny para hacer este versus con Camilo y no a Anuel? Que Anuel también tiene unos puntos en común. Tienen una pareja, que ambos son parejas públicas, parejas famosas, uno es calle, el otro es pop. ¿Sí me entiendo? De acuerdo, pero eso lo volvió más parecido que en antítesis. Pero depende, porque es que para uno ser una antítesis tiene que estar dentro de la misma categoría. O sea, tú no puedes comparar... Sí, pues es la categoría artista en este caso. Sí, tú puedes decir, no sé, manzana y sandía frutas opuestas, pero ambas son frutas. Yo te digo que... Yo creo que... Manzana y perchero frutas opuestas. Hay un punto ahí concretamente que yo quiero decir es que el culto de Anuel todavía no es tan grande como el de Bad Bunny. Eso es muy cierto. Con todo respeto. Que Anuel es un gran artista, es gigante, pero el culto de Bad Bunny es un culto impresionante donde... A ver, yo veo a mi hermano menor rascándose las vestiduras por Bad Bunny, defendiéndolo y saliendo a hablar así como las niñas fans defienden a Camelo. Es que yo siento... Hay una antítesis un poco de los cultos, que yo siento que es donde está como la discusión principal. Porque ambos son un fenómeno indiscutible hasta el día de hoy. Tal vez el fenómeno... A ver, en los últimos tres años el fenómeno nuevo más importante de Colombia y el de Puerto Rico. A nivel de fenómenos y de estos últimos tres años. Hay algo muy interesante de eso del culto y es que los fans de Camilo, pues denominados la tribu... O sea, yo siento que para un fan de Camilo de la tribu es fácil autorreconocerse como fan. Yo creo que para un fan de Bad Bunny no tanto. Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que se matan por Bad Bunny, pero yo no les llamaría a la nueva religión un fandom. Porque no creo que se comporten como tradicionalmente se comporta un fandom. Pero es que ¿cómo se comporta tradicionalmente? Pero es que tú estás... A ver, yo voy a retirar ahí porque me parece que hay una cosa interesante. Es que tú estás analizando el espectro fandom desde el espectro más pop y no desde el espectro tipo fandom que tiene Bad Bunny. O sea, pero es que yo... Porque son un fandom que se manejan de maneras diferentes. O sea, que tienen acción. De acuerdo, o sea, son... O sea, son fandom. Pero yo no veo como... No veo tanto... El fandom de Bad Bunny es como el fandom de la gente que no le gusta ser fan de nada. Sí, de acuerdo. Es que ese es mi punto. Ese es mi punto. Es como... No es que no tenga fans y que las personas no reconozcan su entusiasmo profundo de culto por Bad Bunny. Porque sí lo hacen. Pero es como la dinámica del fandom. Sí, es como la típica discusión. ¿Morate es una boy band o no lo es? Pues... No lo es en el sentido clásico de la palabra. Pero hay aristas desde las cuales se puede pensar que sí. Que eso es otro debate en otro momento, pero... Yo no sé. Yo igual creo que las dinámicas de los fandom... El de Bad Bunny cumple con las mismas dinámicas. Me parece que cumple exactamente con las mismas dinámicas. Solo que es como el fandom de los marginados. Que resulta que los marginados son una masa increíble. Exacto. Sí, pero la gente se compra la paleta de Bad Bunny. Pero no los veo comprándose un light stick de Bad Bunny porque tener un... O sea, el solo hecho de que exista un light stick de Bad Bunny es muy extraño. Pues... No puede llegar a suceder. Ustedes entienden mi punto. La colaboración de Crocs se fue a la mierda. O sea, la colaboración de Crocs sold out en nada de tiempo. Hoodies sold out en nada de tiempo. La gente tiene los afiches, los afiches esos de la calaverita con el ojito. Yo creo que ustedes entienden mi punto y me están queriendo llevarla contra él. No, no, no. No, no, estamos debatiendo. Para esto es el formato para debatir. Entendemos que siempre hay ciertos... ¿Cómo se dice? No todos compartimos los puntos de vista. De acuerdo, de acuerdo. Pero... Algo que sí compartimos y es cuenta de Instagram. Entonces pueden ir a seguirnos allá. En arroba animalrecords. Animalrecords. Arroba animalrecords. Arroba animalrecords. Arroba animalrecords. Arroba animalrecords. Arroba animalrecords. Arroba animalrecords. Ahí pueden seguirnos. Hablar con nosotros. Pueden escribirnos. Hay algo interesante que quiero decir antes de continuar con este álgido debate y es que vamos a intentar por primera vez el formato podcast. Entonces si usted no tiene tiempo de pronto de ver nuestros videos, pues vamos a darle la oportunidad de que nos escuche en el bus o mientras lava los platos o mientras... Sí, la idea es volver a este formato debate podcast. Entonces si usted está escuchando esto en un podcast es porque lo logramos. Exactamente. Si no, pues... Bienvenidos a YouTube. Si no, pues igual estamos en YouTube. Siempre presentes. Oiga, un punto en común que tienen los dos es que son amados y odiados profundamente. En extremo. Sí, eso sí. O dejan la piel por ti o se vomitan de frente. Yo voy a decir una cosa. Yo voy a decir una cosa. Es que yo creo que los amantes de Bad Bunny odian a Camilo. O sea, está hablando de verdad los que dan la vida y viceversa. Yo estoy seguro de lo mismo. No voy a atrever a decir eso. Me parece que ahí está la contraposición principal. Hay otro punto que va muy por ese lado. Tienen interpretaciones vocales muy controversiales. Eso es muy cierto. O sea, como que mucha gente odia el... Y mucha gente odia el otro lado. Oigan, oye, oye, oye. Exacto, exacto. Y ambos ya están compradísimos. Exactamente. Ahora hay una cosa. Es que ya obviamente cuando ambos han llegado al mainstream se solapan, ¿no? Sí. Entonces la gente está escuchando. O sea, yo digamos, pues digamos en mi casa se escuchan ambos. Mis hermanas se escuchan ambos. Escuchan a Bad Bunny y a Camilo porque ya está intersectado el núcleo. El oyente casual. Hay mucho oyente casual de ambos. O sea, acá estamos hablando de core fans de ambos. O sea, eso es muy raro. Ahí lo interesante es que ambos hacen latir el gran mainstream de maneras diferentes solamente. Pero no hacen latir, no hacen sentir. Eso es muy importante. Es muy importante sobre todo porque, a ver, culturalmente hablando, digamos, el mundo de la gente de la vida diaria se divide en dos. Estamos en gente de familia y gente más bien de vida de estilo libre. Sí. Que es válido y hay muchos tipos de personas. De estilo libre. Hay gente más solitaria, gente que no tiene que pedirle permiso a nadie, gente que etc. La gente de familia es muy de Camilo. Exacto. Te quedas en la casa, la vaina, soy lino. Y la gente que vive su vida como le da la gana es, yo hago lo que me da la gana. Claro. Que es el gran statement de hormona. Totalmente. Y por eso digo que hay dos tipos de maneras, hay dos maneras de ver la vida y de abordarla. Y estos dos artistas de verdad que se hacen sentir identificadas a las personas con su música. Yo creo que hay un punto muy interesante de eso que tocas y es a nivel de la marca artística de ambos. A ver, aunque ambos obviamente tienen su culto y tienen una gran proporción de seguidores, es diferente porque me parece que lo de Camilo es más desde la unión. Sí. Y el fan de Bad Bunny no es tanto desde la unión con otros fans, sino más como de la representación de esa soledad que tuvo Bad Bunny o esa libertad que hablas tú. Y yo te digo algo, gente que está totalmente apartada del fenómeno. Hay gente que está totalmente apartada de los fenómenos. De acuerdo. Hay unos que vibran más con un artista que con otro. Eso es cierto. Por ejemplo, yo he visto metaleros, gente que escucha metal, fans de Iron Maiden, fans de Metallica, que les sabe a mierda la música comercial diciendo Bad Bunny te da algo interesante. Y por otro lado diciendo, uy, qué asco Camilo. Porque es gente que lo aborda desde un punto de vista muy, muy pesado. Ahora, por otro lado, gente que tiene las mentes como un poquito más cerradas que los jóvenes, como los adultos, adultos como los papás de 50, 60 años, los he visto decir, tan lindo que canta ese muchacho. Ese muchacho Camilo. Es que, a ver. Y qué asco ese tipo Bad Bunny. Tú has tocado. Entonces es como... Tú has tocado un punto que a mí me parece súper... Una fibra. Aunque no pertenezcas al fenómeno, igual terminas inmerso de alguna forma. Sí, total. A mí me parece que has tocado un punto que es muy interesante y es la aprobación paternal y generacional de los artistas. Camilo es mucho más family friendly. Totalmente. Como que veo más a una mamá llevando a su hija a chiquita al concierto de Camilo que llevándola a un concierto de Bad Bunny. Y, pues, como que es muy interesante porque el rechazo, o sea, yo no he visto rechazo de los adultos más profundo que el que veo hacia Bad Bunny. Bad Bunny es como... Lo rechaza. Les parece la cosa más asquerosa y antiartística del universo y más deplorable. No lo entienden. No entienden el fenómeno. Todos los comentarios son como, no, ese no canta. No, que es esa porquería. Que es esa pintada tan fea que son esos pelos. En TikTok nosotros vemos el challenge... Pero es un opuesto, ¿no? Las letras ultra clean contra las letras... Total, exacto. ...explicit, que ya ahí estamos hablando de esto. Sí, el challenge de TikTok. O sea, Beatles versus eh... Sex Pistols. Rolling Stones, digamos. Sí, literal. O sea, es como ese tipo de fenómenos. Tuviste algún otro challenge de TikTok donde... Estaban mostrando la canción de Bad Bunny y literalmente cogían y grababan a los papás y decían como, bueno, esperamos a ver cómo es la canción. Sí, sí, sí. Si tu novio no tiene mamá en el culo y la gente miraba y los papás eran como, ¿Qué es eso, weón? ¿Ustedes creen que los papás... Y por detrás están los papás haciendo el challenge de Camilo en TikTok, ¿no? Es como... Mi pregunta, una pregunta aquí polémica. ¿Ustedes creen que en algún momento Bad Bunny se va a volver friendly para los papás? No sé. Digamos, en el caso de mi mamá, lo logró. Es que a mi mamá a mí le gustaba Bad Bunny y ahora le gusta mucho porque mi hermano la hizo ver el concierto en Nueva York. Ok. Le agarró un respeto artístico. No, y le pareció... O sea, mi mamá ya no ve como el tipo que dice groserías y que no canta para ella, sino ya de un muchacho soñador igual que su hijo que está rompiéndola ya. Ok, ok. Pero, ¿es posible este tipo de empatía sin un caso similar en tu familia? Es que yo creo que hay una cosa y es entendiendo el discurso artístico. Porque eso le da mucha digeribilidad a los artistas. Yo siento que si una mamá de pronto entiende el asunto del empoderamiento femenino de yo perreo sola y que Bad Bunny defiende que las mujeres no las acosen. Y eso puede generar cierto nivel de empatía y cierta... O sea, cierto entender qué dice Bad Bunny y por qué lo dice. Que yo siento que hay un obstáculo ahí estilístico. Claro, pero estamos hablando de gente que no concibe que sus hijas perreen. O sea... No, pero no todo papá no concibe que sus hijas perreen. Pero es que no les gusta el término perrear. Sí, pero pues así como hay papás que al principio eran homofóbicos y luego logran entender que una persona homosexual puede amar y ya... Pueden llegar a tener empatía con un actor. Pues yo creo que sí. A nivel masivo. Eso está muy mediado por el discurso y la exposición. Y el tiempo también. Yo creo que el tiempo también va como consolidando los proyectos y como que eventualmente la gente... A ver, te toca. Es tan grande que eventualmente como que... Me parece que te toca un punto como atracarte. Darle una oportunidad de entenderlo o no. Exacto. Pero al menos escucharlo bien. Ahí es lo que está pasando acá. Por lo menos tengo que pensar porque si es algo tan grande... Claro. Tengo que por lo menos darle un chance. Es que hay un punto importante ahí y es que digamos cuando uno... Cuando papá llega y se le aparece Bad Bunny en el carro... Es ser nula y lo quita. Pero si se lo ponen por todo lado y de repente no sé... Bad Bunny en su proceso artístico llega a una canción de amor a su estilo... Que no tenga nada demasiado chocante... Puede ser un gateway a que digan... Ay, qué canción... Esta canción está interesante... Bueno, yo creo que ya la sé yo teniendo... No, yo te iba a decir, pero nuevamente... Mi mamá que criticaba mucho a mi hermano... Porque mi hermano pone todo el jodido día Bad Bunny... Mi mamá ahorita ama y lleva a tu mamá... O sea, tú no te haces mucho más... No, 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 no... Entonces sí se puede... Sí se puede, pero depende de cómo lo aborden... Ahora... Una pregunta... Dime... ¿Ambos son actos artísticos pop? Yo creo que sí... Sí... Yo creo que sí... Ya en este momento, obviamente... Definitivamente sí... Yo digo que definitivamente sí... O sea... Yo siento que... Camilo siempre ha sido muy pop en su esencia... Pero Bad Bunny tiene sus canciones que apelan al pop y sus canciones que no... O sea... Y en ese sentido me parece que... Como que señalar... A Bad Bunny como exclusivamente un fenómeno pop... Solo se puede hacer desde un análisis sociológico... No desde un análisis artístico... Pero es que... Yo estoy totalmente de acuerdo... Lo que acabas de decir... Dice literal eso... Porque es que para mí el pop es un fenómeno sociológico más que artístico... Porque es que Nirvana era música supremamente incomprendida... Y cuando se vuelve mundial... Pues... Ya no es tan incomprendida... Porque la comprendió un gran montón de gente... Por más indigerible que sea... Que es una bola de sonido afinada... Que las baterías sonan la tonera... Pero... Si... Hay una cosa... Hay una cosa que pasa con el pop... Y es que el pop... El pop pretende el mainstream... Y el mainstream pretende la universalidad... Si... Hay mensajes como el de Camilo... Si Camilo se vuelve mainstream con una canción... Vida de rico lo entiende un niño... Lo entiende un adulto... Lo entiende un viejito... Y lo puede consumir y decodificar... Si de repente una canción de Bad Bunny se va mundial... Si comparamos digamos... Mía con Drake... Se puede pasar ese fenómeno mainstream... Pero hay otras canciones de Bad Bunny... Que por más exposición que logren... No logran que el abuelo... Comulgue con eso... Y siento que ahí es donde... Donde Bad Bunny... Como fenómeno pop... Hay ciertas cosas... Que lo alejan de ser... Tal vez ese fenómeno... Universal... Transgeneracional... Yo no estoy de acuerdo... Porque es que... Tú estás hablando de que... Concretamente... El abuelo no lo va a entender... Pero entonces... Como el abuelo no entiende a Bad Bunny... El metalero tampoco entiende a Camilo... Y no pretende entenderlo... Y siempre va a sacar... Fuera del consumidor... Hay una realidad... Artística... Es que... Nunca... Hay gente que no le gustan los Beatles... Hay gente que no le gustan los Beatles... Siempre va a alguien que luego te compre... De acuerdo... Pero... Mi punto es más... Un asunto... Transgeneracional... Hay gente que hoy en día... Sigue escuchando los Beatles... Y había abuelitos de ese tiempo... Que... Seguramente se sollaron los Beatles... Pero yo... A ver... Es una cosa diferente... Porque una cosa es consumir... Otra cosa es aprobar... Sí... Porque estoy diciendo que... Los abuelos aprueban a Camilo... Pero no aprueban a Bad Bunny... Pero no están escuchando ninguno de los dos... O sea... No hay un asunto como... No consumen Camilo... Exacto... Simplemente un asunto de aprobación... Sí... Pero... No es solo un asunto de aprobación... Es que en una cena familiar... De Navidad... Pongan Camilo... O pongan Bad Bunny... Y todo el mundo esté... De acuerdo con eso... Te puedo jurar que van a hablar de Bad Bunny... Así hablen... Bueno... Y va a estar... No... Yo solo lo quiero poner sobre la mesa... Porque es que yo siento que... Hay unas cosas que son el pop juvenil... De la generación... Y hay otras cosas que es el pop mainstream... Que lograron en su momento artistas como... Qué sé yo... Michael Jackson... Luis Miguel... Que es ese pop... Transgeneracional... Que tiene una pretensión de universalidad... Hay una cosa que no hemos hablado... Que es interesante... Y es... Camilo ayudó a componerle una canción a Bad Bunny... ¿Cuál fue? Si estuviésemos juntos... Si estuviésemos... Creo que si estuviésemos juntos... Uy... Yo no tengo claro ese dato... Entonces... Para ir cerrando este podcast... Que... Pues la idea es más o menos... Que sean de esta longitud de tiempo... Yo quiero preguntarte a ti Manu... ¿Tú crees que se va a venir un tema de Bad Bunny con Camilo eventualmente? O eso no puede llegar a pasar... No... Si estuviésemos juntos... Dicen que es producida... Escrita por Benito Martínez... Ok... O sea... Producida por Camilo... Producida por Tiny... La paciencia... Camilo Echeverry... O sea... Camilo ya ha trabajado con Bad Bunny... Los dos se entienden... Yo estoy seguro que se entienden perfectamente... Artísticamente hablando... Ambos son autores... Son autores... Son un cantautores muy... Muy talentoso... Y yo creo que se respetan mucho entre ellos... La verdad... Sí... De acuerdo... Entonces... Bueno Nick... ¿Tú crees que va a haber una canción entre Bad Bunny y Camilo? Para ir cerrando este podcast... Yo creo firmemente en que va a haber una canción entre Bad Bunny y Camilo... Yo creo que eso va a ocurrir... Yo creo que va a ocurrir... Son dos fenómenos demasiado cabrones y demasiado cracks... Para no... Para no trascender... Y yo le digo algo a la audiencia... Y tengo que decirle algo a la audiencia... Y con todo respeto... Sé que a mucha gente no le va a gustar esto... Para mí personalmente... Que ya es como una visión mía de la vida... Que me añado a otros autores... Para mí el pop no es un género... El pop es un fenómeno... Que ocurre como hacen los géneros... Marilyn Manson fue pop... Slipknot fue pop... Metallica fue pop... Pero para mí es una manera de crear... Para mí Bad Bunny es pop... Así como Camilo es pop... Y por lo tanto pueden converger en un punto... Sí... De acuerdo... Eso puede pasar... Sí... Pues jazz ya convergieron realmente en el mainstream... O sea... Ya hay gente que escucha a ambos... Lo cual es supremamente válido... Pero... A ver... Un tema igual es otra cosa... Una apuesta artística... Pero... ¿Tenemos una unanimidad en que eso va a ocurrir? Yo creo que sí... Entonces... ¿A cuánto tiempo le dan para que eso ocurra? Yo creo que eso va a pasar... Dos años le pongo yo... Yo le pongo... Yo digo que el otro año... En 2021 va a pasar... Ok... Es mi apuesta... Yo estoy con Cersei... Que eso va a ocurrir en 2022... Sí... Yo creo que le pongo ahí dos años... Y bueno gente... Nada... Vamos cerrando entonces... Este debate aquí... Muchas gracias por habernos acompañado... Ya sea desde sus casas... Desde sus carros... Desde sus... Comedores... No sé... No sé... Nos están escuchando bien... En la cocina... En el Uber también... Nos encanta hablar con ustedes... Primero que todo... Decirlo... Si usted está viendo esto desde YouTube... Por favor déjenos en los comentarios... ¿Qué otro debate le gustaría que hiciéramos? La verdad... Estos debates pues no pretenden como tener una respuesta final... Queremos es más bien que ustedes nos dejen en los comentarios... Sus opiniones... Y lo más importante de todo... Obviamente que nos digan... ¿De qué otras cosas les gustaría que habláramos? Obviamente pues temas que tenga... Den de que hablar... Totalmente... Como cosas que... ¿Cómo se diría esto? Como que inicia una chispa pues de conversación... Así es... Que esta... Esta puntualmente pues nos pareció que tenía bastante material de dónde empezar... Y bueno... Decirles que aquí nosotros... Hablamos... Es porque ustedes lo piden... Porque ustedes dicen que estaría cool... Un tipo de formato diferente... Eso lo hacemos por y para ustedes... También decirles que... La verdad... La posición de nosotros tres... Es que absolutamente cualquier acto artístico es válido... Y tanto Bad Bunny como Camilo son dos personas... Y dos artistas increíbles... Que trabajan muy duro... Que tienen carreras supremamente respetables... Supremamente admirables... Y que sabemos que solamente les queda seguir creciendo... O sea... Nosotros aquí no pretendemos decir... Uno es mejor que el otro... Para nada... Respetamos a los dos... Nos encantan los dos... Somos consumidores de la música y de los actores de ambos... Entonces nos parece brutal... No creemos que en la música haya tal cosa como que... Algo sea mejor o peor que otra... O que uno cante más lindo y el otro no... Que el uno sea más calle y el otro no... No se trata de eso... Se trata de poder disfrutar... Lo que nos ofrece cada uno en un spot... Y si Camilo y Bad Bunny están logrando... Este tipo de cosas tan grandes... Es porque algo muy especial deben tener... Y recuerden que... Me gusta el final... Este es un contenido mixto de YouTube... Y formato podcast... Entonces nos pueden encontrar en Spotify... Y cualquier otra plataforma de podcast... Como Spreaker... Vamos a hacer los esfuerzos... Sí, ya vamos a ver si cuando se suba este... Estará una de los podcasts... No creo... Sí, no, no... Pero... Pero bueno... Saludos... Entonces si usted nos está escuchando... Por audio puede ir a ver el resto de nuestros videos... Estamos reaccionando... A casi todos los lanzamientos fuertes de la música latina... Y a los más fuertes de la música anglo... Por lo menos de los fenómenos pop... Y recuerden que yo soy Pop Machine... Yo soy Nick Malo... Y aquí Search... Chao gente... Chau... 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 Chau...